...cómo ocurrió la pelea y asegura que desarmó a su agresor, ya que traía a este una pistola de juguete. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Mira nada más! Y en ese momento me dio tanto coraje que le tiro una patada, una patada circular de taekwondo, se la tiro al vidrio de la ventana, al mero vidrio, ¿no? Y entonces le pego la patada y luego, cuando me acerco, que le doy la patada y me acerco, me doy cuenta que el seguro está arriba, o sea, la puerta no tenía seguro. Entonces agarro la manija de la puerta y la jalo y se abre la puerta, ¿me entiendes? Y en el momento en que abro la puerta y me meto así para quererlo bajar del coche, él trae una pistola aquí en la mano, en la mano izquierda de él. Y entonces me aviento la mano izquierda a su muñeca y le agarro la pistola y a él, con la mano derecha, lo trato de sacar y el cuate se abraza del volante. Entonces en ese momento yo lo empiezo a sacar la ayuda y entonces le meto cuatro o cinco puñetazos. ¿Te acuerdas que te dije? Le metí cuatro o cinco puñetazos. En el momento le jalo la pistola, la suelta, y en ese momento ya le aviento la puerta y no sé qué más le dije, pero de todo eso no hay videos porque esto es tres, cuatro minutos antes o cinco minutos antes de los videos que ya existen de donde llegamos ahí. Y entonces la agarré y ya, ¿no? Y entonces me la paso a la mano derecha así como si la fuera a empuñar, hasta de cuenta, me la paso a la mano derecha y entonces cuando la agarro la pistola y la empiezo a llevar hacia mi bolsillo, pues sentí algo raro, ¿no? Y entonces dije como que, pues está muy ligera la pistola y como hueca así como todo el rollo. Entonces me la guardo en la bolsa y me quedó la duda y dije, a cara, y entonces vuelvo a meter la mano y cuando ya siento la mano dije, madre, es fake la pistola, es de plástico. Bueno, pues ya escucharon, ¿no? O sea, si hay pistola. Que era de plástico, de juguete, pero que se la quita y se la guarda. En la bolsa, por eso sí trae algo en la bolsa. Entonces, según el relato de Alfredo y los videos, posiblemente sí haya tenido esa pistola, no sabemos si de juguete o no, yo no sé. ¿Y de quién era Marta? Pues él dice que se la quitó al otro señor. Tú sabes, si hubiera sido de verdad en el jaloneo, salió un disparo, es lo que decimos, eso pudo haber terminado con un final. Volvemos a lo mismo que hemos dicho desde el principio. Así es. Violencia genera violencia y pudo haber sido una tragedia de lo que estaríamos platicando. Estaríamos platicando ahorita de la muerte de alguien, de los integrantes, de este tremendo zafarrancho que se armó, lío callejero, que hasta hoy a mí me da vergüenza incluso estarlo comentando, porque no es posible que, sí es posible que en ese siglo sigamos viviendo ese tipo de carizadas y carajadas. Sabían, hay que pensar que cuando hay un arma involucrada, y ustedes lo decían, no saben si es de juguete o no, cuando hay un arma involucrada las cosas crecen a la décima potencia. Y había una menor, a ver, lo mejor de todo, había una menor en el coche, ¿cómo? O sea, yo no puedo procesarlo, ¿se me explicó? Yo no puedo procesar lo que hizo a la menor. A lo mejor era la pistola de la niña y le trató de... Perdón, es que yo sé que estamos hablando de algo serio, pero dentro de todo lo que pasa, la acción que se ha hecho viral en redes sociales, que hay que comentarlo, que la niña en este afán, yo creo que también apoyar a su familia contra un señor, de verdad, los papás tienen que haber resguardado a esa niña. Claro. Y no aventar...